YouTube. Vamos a intentar comenzar en YouTube. Así que voy a empezar por darle las buenas tardes a los que accidentalmente se nos vayan incorporando. A esta hora estamos comenzando una transmisión vía Facebook, conectada con Zoom, en la que vamos a conversar sobre el presente y el futuro de la COVID-19. Tengo conmigo a esta hora dos habituales, bueno, uno más habitual que el otro, por suerte. Una gran revelación que nos ha permitido al pueblo cubano tener la suerte también de tenerlo opinando en el espacio público. Yo siempre celebro que todas las voces nuevas que se sumen al espacio público son más que bienvenidas y necesarias. El doctor Daniel Sánchez Díaz-Canel, doctor intensivista en un hospital de la Ciudad de Valencia, en España. Doctor, buenas tardes, noches. Buenas noches para usted. Buenas tardes. Y también se suma a esta conversación Amílcar Pérez-Riverón, nuestro experto, inmunólogo de formación, trabajó en el pueblo científico cubano y ya terminó su doctorado también en investigación en biología, ¿verdad? Y está acompañándonos desde Sao Paulo, en Brasil. Y como probablemente muchos de ustedes, de los que nos están acompañando esta tarde, han visto, pues es, digamos que el rubiera de la COVID después del doctor Durán, por supuesto. El otro hombre que nos está acompañando. El doctor Durán se puso bravo, se puso bravo el doctor Durán. No sé si han visto la intervención en una conferencia de prensa hace, bueno, hoy sería dos días. Porque estamos viendo un repunte de la enfermedad en Cuba, especialmente en La Habana, esa celebración religiosa en Bauta, que ya va por 62 casos confirmados entre los que tuvieron y los contactos de los que tuvieron. Y bueno, el doctor Durán está anunciando medidas mucho más fuertes para la capital, para La Habana, como resultado de este rebrote que todavía no tiene las dimensiones de lo que serían segundas oleadas, quizás como la que se está presentando en España. Pero que indudablemente para Cuba, que había logrado incluso llegar a cero casos diarios, esto supone una regresión importante. Y hoy, jueves 31 de julio de 2020, estamos también transmitiendo en un día con una noticia triste para la mayoría del pueblo cubano. Me atrevería a decir, se ha confirmado el fallecimiento de Eusebio Leal, el historiador de La Habana. Es el tema hoy que más se conversa en las redes sociales, homenajes personalísimos. Todo el mundo de alguna manera recuerda la presencia de Eusebio o lo que Eusebio le ha significado para La Habana, para ellos en persona. Así que también me parecía justo mencionar esta lamentable noticia y desde aquí rendir un pequeño tributo al doctor Leal. Repito, estamos en vivo en los canales de Facebook de El Toque, de Periodismo de Barrio, también del colectivo Más Voces. Y me acompañan, los dos son doctores, uno en ciencias médicas y el otro en biología. O aclárame tu título científico, Amílcar, para no cometer un error. Dios, es maestría en biología y el doctorado es en biología celular y molecular. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la COVID. El título está bastante abarcador para que nos permita abarcar tantos temas como sean posibles. Además, nos interesa que ustedes, usuarios, nuestros estimados seguidores, se sumen a la conversación y empiecen a dejar sus preguntas. Este espacio está hecho básicamente para ustedes, para que echen la oportunidad, conversen directamente con Amílcar. Así como lo hacen en las redes, lo hagan con el profesor, dejen sus preguntas y aquí hagamos un cocinado de temas que ayuden a satisfacer las principales preocupaciones y dudas que hay por estos días. Entonces, empiecen a dejar su comentario, como les digo, estamos a plena disposición de ustedes. Pero hagamos quizás un repaso de este tema que hoy nos ocupa, inmunidad, vacuna, desescalada y rebroto. Son como cuatro grandes temas que están dentro de las preocupaciones más frecuentes de las personas con respecto a esta enfermedad. Un poco sobre estos cuatro temas, una introducción que quieran hacer. Yo invito desde ya a todas las personas también a compartir este enlace, esta transmisión, para que otras personas se enteren de lo que está pasando y puedan hacer sus propias preguntas y dejar sus propias inquietudes o compartir sus criterios. ¿Con quién empezamos? ¿Quién se anima a ser el primero que tome la batuta en este diálogo? Por cortesía de edad, saludamos al doctor Daniel, ¿verdad, Amílcar? De edad. De experiencia, de experiencia. De experiencia, de experiencia. Doctor Daniel, de estos cuatro temas, inmunidad, vacuna, desescalada, rebrote, ¿cómo está la situación? Hablaremos un poco en general. Ante todo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Buenas tardes, buenas noches a Hassan y a Amílcar y a todos los que están conectados. Gracias por la presentación. Yo no soy intensivista, trabajo intensamente en un servicio de urgencias, pero gracias de todas formas por la... Nada, que no pasa nada, que hacemos también un trabajo bastante intenso. Hoy es un día triste, como has dicho anteriormente, por lo que has comentado del fallecimiento de un sello leal. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la COVID y después pasaremos... Yo he hecho una presentación bastante general y la podemos comentar de forma progresiva. Voy a empezar a compartir pantalla... ¿Ya se ve? ¿Estamos ya? Sí. Yo quería empezar mi presentación este colegio con esta noticia. El Levante es uno de los principales periódicos de la comunidad valenciana que vive aquí en Valencia y tenía esta noticia esta mañana de que los asistentes a las discotecas con brotes de COVID rechazan hacerse el test. Yo creo que es una noticia para pensar en lo que estamos viviendo y tiene varias lecturas. La primera y es ahora inicial, es decir, que a las discotecas van sobre todo la gente joven, la gente con menos experiencia que yo, como dice Hassan. La gente joven y la gente joven tienen una valentía y a veces se sienten que tienen el mundo completo por delante. Y recuerdo una conversación que tuve hace poco con una persona un poco mayor que yo cuando hablábamos del confinamiento y me decía que con 73 años el confinamiento a él le había robado tres meses y a mí con la edad que tengo, que es menos de... Tengo 46 años, me había robado tres meses. Y la verdad que la visión entre los jóvenes de 18 años que le han robado tres meses de su vida el confinamiento, la que tengo yo y la que tiene esta persona de 73 años, es totalmente completa. Es completamente diferente. Por lo tanto, tener estas noticias encabezando los diarios en Valencia, yo creo que no es para nada halagador. ¿Cómo está el mundo hoy? Cuando hablamos en general del mundo, vemos que lamentablemente el número de casos confirmados sigue subiendo tanto en América, Asia, Europa. Cuando comparamos los tres países que estuvieron mucho más afectados cuando empezó la pandemia en Europa, como fueron España, Italia y Francia, vemos que actualmente los tres a distinta intensidad tienen rebrotes. Cuando comparamos estos tres países con los países que tuvieron una política no de confinamiento estricto, sino de más libertad de movimiento a la hora de cuando empezó la epidemia, vemos que el número de rebrotes de ellos es mucho más controlado que con los países que tuvieron un confinamiento mucho más severo y tuvieron más impacto de pandemia. Y sobre todo cuando nos comparamos con el Reino Unido, con Inglaterra, vemos que cuando Inglaterra tuvo primeramente la política esta abierta de no confinar, de que todo el mundo tuviera su inmunidad, de la famosa inmunidad del rebaño, y después que se le dispararon el número de casos, cambió epidemiológicamente su política y tuvo una actitud mucho más severa con su población y pudo bajar el número de casos, vemos que hoy, cuando la comparamos con los rebrotes que hay en España, tiene un número menor de casos. Yo creo que una de las cosas que eso se debe es porque el número de test o casos confirmados que hace el Reino Unido es mucho más alto que España. Esto ha centrado las bases para la política actual de Reino Unido con España, donde limita el viaje turístico a los turistas ingleses hacia España, que ellos disfrutan la inmensa mayoría de las Islas Baleares y de las Canarias. Les recomienda que no vengan a España por la situación actual de España y le ofrece cuarentena al turismo español que llegue al Reino Unido. Yo creo que esta política se basa sobre todo en estas dos tablas anteriores que hemos visto. Cuando vamos a España, el caso específico de España, y no quiero dilatarme mucho, vemos que el 20 de junio, que terminó el estado de alarma, el número de casos ha ido subiendo intensamente. Semanalmente, en las últimas dos semanas de estadística, vemos cómo la pandemia está haciendo un nuevo rebrote a nivel del noroeste español de la península ibérica, con casos semanales doblando casi los casos de las semanas anteriores. Y hablamos de los famosos brotes de COVID en España. ¿Qué es un brote? Un brote es cuando hay más de tres personas con un vínculo epidemiológico que presenten COVID, aunque no se considera brote si esas tres personas viven en el mismo núcleo familiar. Repito, tres o más con un vínculo epidemiológico, pero si esas tres o más viven en un solo núcleo no se considera brote. Desde que empezó la desescalada en España, hemos tenido 614 brotes con más de 7.900 casos reportados. Actualmente tenemos 483 brotes activos con más de 5.700 casos. Estos brotes se dividen en tres grandes grupos. El 34% tiene un origen social. Tiene 90 brotes en fiestas y reuniones familiares. Fiestas y reuniones familiares, la mayoría hechas en zonas donde no están al aire libre, sino que están bajo techo y con poca circulación de aire. Y hay 30 brotes ligados sobre todo a lugares de ocio. Sí, lugares de ocio, pubs, bares y discotecas nocturnos. Y yo creo que son los lugares donde esto está teniendo sobre todo mucho más impacto sobre la economía, que es una economía basada en el turismo de una forma bastante fuerte. Sin embargo, se están tomando medidas para cerrar bares, pubs, independencia de la cantidad de casos que haya por zonas de riesgo. Hay un 21% de los brotes que son relacionados con el ámbito laboral. Sobre todo son trabajadores de la agricultura que recogen frutas, vegetales que están directamente relacionados con la agricultura. Ahí hay 30 brotes con más de 400 casos. Y esto se debe, a pesar de que ellos trabajan al aire libre, a la forma en que conviven, al ámbito laboral que presentan de exclusión social. La mayoría son emigrantes que vienen a trabajar en la agricultura aquí en España. Y ahí se ve también un importante número de brotes. Hay un 18% que son brotes mixtos, que sí, que pueden surgir en el ámbito familiar y trasladarse al laboral o viceversa. Pero queremos aclarar que el 75% de estos brotes que han habido en España están considerados brotes pequeños. Hay menos de 10 casos por cada brote reportado. Cuando vemos la estadística en general, vemos que estos son la cantidad de casos nuevos que estamos reportando. Vemos que al final de julio nos estamos comportando como al principio, la primera semana de marzo. Y esto nos alarma. Nos alarma porque yo creo que, como bien decía aquella película cubana, al final no estamos aprendiendo bien la lección, ¿no? El comportamiento cívico de la sociedad no está siendo el mejor. Es verdad que después de un confinamiento prolongado, lo que tiene todo el mundo gana es de salir a la calle y tener una vida normal. Pero volver a caer en la misma etapa que tuvimos yo creo que sería un desastre social, económico, cultural y además dejaría una marca mucho más profunda que la que tenemos hasta este momento. Cuando vemos esta tabla, a pesar de los números, creo que se fijen sobre todo en las dos columnas rojas, es el número de casos positivos con respecto al día anterior que están teniendo la mayoría de las comunidades. Llama la atención, por ejemplo, las baleares que no reportan casos positivos con respecto al día anterior. Y la segunda columna que está marcada en el rectángulo rojo, lo que habla es el número de casos con síntomas que están siendo positivos. Me llama la atención la comunidad valenciana que, como hemos dicho en ocasiones anteriores, tuvo un comportamiento bastante aceptable durante el primer brote del COVID a principios de marzo. Hoy por hoy no podemos decir lo mismo, la cantidad de casos positivos es increchendo, no tiene nada que ver con los casos positivos que tuvimos en aquel momento. También llama la atención la cantidad de fallecidos que estamos teniendo en la última etapa. Por suerte, escasos. Cada vez fallecen menos pacientes. ¿Y esto por qué? Yo creo que esto tiene varias explicaciones. La población más afectada está siendo la población joven. Ya los mayores de 60 años no tienen el mismo comportamiento de implicación en la pandemia que los que están teniendo ahora entre los 15 y los 40 años. Hay muchos más afectados en ese grupo de edad que en la edad, en el adulto mayor, en los mayores de 65 años. Cuando comparamos los pacientes que estamos viviendo actualmente, actualmente, con los que veíamos en aquella primera época de marzo, vemos que solamente el 7% de los pacientes los estamos ingresando. Menos del 1% de esos pacientes que ingresamos terminan en unidades de cuidados intensivos o terapia intensiva. Y la mortalidad está en alrededor del 0,6%. Recuerden que en aquella época, en la época peor del impacto de la epidemia, llegamos a estar alrededor del 5%. Esta es la situación de la comunidad valenciana en el día de hoy. Hay 10 pacientes ingresados en terapia intensiva, 88 hospitalizados, 235 PCR positivas en las últimas 24 horas. Y me llama la atención esto que está aquí en azul, que es Gandía. Gandía es un departamento de salud que está, un municipio de salud que es totalmente costero, una maravilla, playa, discotecas. Cerraron las discotecas porque ha sido el brote más alto. Tiene 149 PCR positivas en las últimas dos semanas. Se vio que no fueron en discotecas, sino en PAF, en bares, donde se tuvo estos contagios a través de personal laboral del bar y de consumidores que estaban contagiados y decidieron cerrar el ocio nocturno de Gandía. Siguen abiertos los restaurantes, pero el ocio nocturno está cerrado. Porque es, repito, el sitio de Valencia donde mayor número de casos hay, el brote de mayor intensidad que tenemos en la comunidad valenciana. Esta curva demuestra cómo se ha comportado el número de positivos. En la línea roja son los positivos. Vemos el último pico de julio, como vuelven a subir los positivos, como lo comparamos con marzo. Estamos en niveles similares y eso nos llama a estar mucho más alerta. Y por último, quería poner esta diapositiva. Esta diapositiva es, lamentablemente, el número de personal sanitario que se sigue contagiando en España. Es altísimo, es altísimo. En los últimos 14 días siguen aumentando el número de personal sanitario. La mayoría del personal sanitario que se infecta, se infecta en el índole laboral. Que había una duda de que si se infectaban fuera del trabajo. No, el más del 60% se infecta en su espacio laboral. Y yo creo que esto sigue siendo un dato que, lamentablemente, nos llena de preocupación. Hoy por hoy tenemos los recursos necesarios para la epidemia. Nos estamos protegiendo. Pero hay algo que nos está fallando. Porque cuando lo comparamos con el resto de países, nadie tiene esta incidencia tan alta de personal sanitario contagiado. Por último, este es otro pantallazo de otro periódico de Valencia. Tiene dos noticias malas. La primera noticia mala que tiene, como decía Hassan, yo creo que es una pérdida irreparable para La Habana y para Cuba. Pero bueno, siempre nos quedará su civismo, su falta de odio a todo y su visión de futuro que tuvo el historiador de La Habana, Eusebio Leal, siempre estará presente para nosotros. Que en paz descanse. Y la segunda noticia que me llama la atención es esta. Sanidad reabre las discotecas, los pubs y los bares de Gandía. El sitio que más contagio tiene en la comunidad de Valencia. Muchas gracias y ahora debatiremos. Así que, que pase si quieren hacer alguna pregunta. Sí, Daniel, doctor Daniel Sánchez, desde la comunidad valenciana en España. España, que fue uno de los focos en el primer momento del brote de la COVID en el mundo, que tuvo las medidas, de las medidas más enérgicas en Europa para controlar y que como nos está juntando el doctor, sencillamente también está viviendo rebrotes. Y ahora nos vamos con Amílcar, Amílcar Pérez Riverol, hasta Brasil. Otro de los focos de contagio. Y aunque Amílcar está estudiando la situación de manera general, no necesariamente nos va a poner al tanto de lo que está pasando en Brasil. Sí, sencillamente nos puede resumir un poco de su perspectiva. Ya nos están llegando las primeras preguntas. Se las paso, les hago una lectura comentada rapidísima de estas primeras preguntas de usuarios. usuarios, en este caso Indira Tavares y Indira Romero, sobre qué tan contagiosa puede ser una persona asintomática, la inmunidad permanente en los pacientes que padecieron COVID, qué opciones hay para salir de la cuarentena y permitir los vuelos manteniendo el control. Estas, por aquí van las primeras conversaciones en torno, o las primeras preguntas de nuestra audiencia, a las que también invito a que sigan compartiendo este diálogo para que se sumen más personas. Pero Amílcar, ¿cómo lo ves tú? Que en estos rebrotes, en las desescaladas, en estas vueltas atrás, ya el asunto parece más político que sanitario muchas veces, de personas que sencillamente están hartas de estar en el encierro de negocios, economías paralizadas que necesitan empezar, y estas tensiones que empiezan al mismo tiempo a presionar el control epidemiológico de una pandemia. ¿Cuáles son tus primeros comentarios en este diálogo que estamos teniendo hoy? Bueno, primero también agradecer al toque y al periodismo de barrio, a ti, Hassan, por la invitación nuevamente. Y bueno, compartir, como ya ustedes han dicho, la tristeza por esta noticia que hemos tenido hoy, una de la muerte de José Violea. Yo quería hacer, inicialmente, un resumen muy rápido. Yo no traje presentación, estoy más interesado en recibir las preguntas, algunas de las cuales ya tú has mencionado, pero quería mencionar algunos puntos importantes. Estamos en el medio, atravesando aún la situación, una situación epidemiológica, una situación epidemiológica emergente, sin precedentes para la mayoría de las generaciones de seres humanos vivos, que aún está en crecimiento. A mí me parece muy importante dejar ese mensaje claro, porque independientemente de que haya países que hayan atravesado el brote inicial con mucha intensidad, y gracias a la aplicación de una serie de medidas, lo que llamamos intervenciones no farmacéuticas, han logrado controlar ese brote inicial. Estamos hablando de un grupo reducido de países. Un grupo reducido, un grupo de países, además, entre los cuales hay algunos que ya están experimentando. Por lo tanto, el primer mensaje es, estamos en una situación, en una emergencia epidemiológica, en medio de una pandemia, que aún crece. Y que crece con mucha fuerza, particularmente en nuestra región, en las Américas. Habíamos visto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que fue el epicentro, que en abril fue el epicentro, después de haber pasado de China a Italia, de Italia a España, y de Italia a Estados Unidos. Estados Unidos había conseguido, fundamentalmente, a partir del control de Nueva York, había conseguido parar su brote, y hemos visto una emergencia impresionante. Estados Unidos está informando el doble de los casos que informaban en el pico de abril. Y hay mucha gente que plantea erróneamente que esto está asociado a que el país testa más, pero no es solo eso. Porque si fuese solo que el país testa más, los porcentajes de positividad acompañarían, serían los mismos o menos, y no es el caso, los porcentajes de positividad están aumentando. Por tanto, en Estados Unidos, el aumento no es solo el tema de los test, sino de que ha existido un rebrote. Eso es un dato, un hecho importante que yo quiero plantear. y otro elemento que a mí me parece importante es que hoy sabemos que hay un grupo de cosas que podemos aplicar, que podemos aplicar a nosotros hasta el momento en que llegue la vacuna, que ya más adelante estaremos hablando y que parece ser la única salida definitiva. En mi criterio, hoy ya es la única salida definitiva a esta pandemia y que debemos, que tenemos a la mano y que debemos aplicar primero el uso de máscaras faciales, distanciamiento, la higiene, es fundamental, evitar los lugares concurridos y los lugares que tengan poca ventilación, ambientes interiores concurridos con poca ventilación. Si aplicamos ese número de medidas es posible, ya lo sabemos, es posible controlar el virus. ¿Ya? Yo voy a entrar entonces, voy a aprovechar y voy a entrar a responder dos de las preguntas que ya has mencionado. Me voy a referir al caso de los, del contagio por individuos asintomáticos. Y la respuesta es la siguiente, son la principal fuente de contagio. Individuos asintomáticos y presintomáticos. Hoy sabemos, con estudios, si yo quiero hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque un individuo asintomático, y hay mucha discusión en la comunidad científica sobre eso, sobre si es cierto que un individuo puede pasar totalmente la COVID-19, la enfermedad, sin manifestar absolutamente ningún síntoma. ¿Ya? Se infecta con el virus, pero no siente absolutamente nada. No parece ser el caso, parece ser el caso de que son síntomas tan leves que la persona pues no lo informa o demás. Eso es a lo que nos referimos con los individuos asintomáticos. Se infectan y en ningún momento manifiestan síntoma alguno. ¿Ya? Pero están los individuos presintomáticos que, sí, que tienen una etapa sin síntomas y en esa etapa pueden contagiar. ¿Ya? Cuando los individuos presintomáticos y asintomáticos tienen replicación viral, expulsan el virus, ¿ya? Y por tanto contagian. ¿Y qué sucede? Al ser individuos que no que no tienen síntomas, pues no se aíslan, ¿ya? No saben que están contagiados y sin embargo están expulsando el virus y contagiando a otros. Repito, son el principal motor de contagios en el mundo y por eso es tan importante testar, testar y testar a más allá de los síntomas. ¿Ya? Por eso es tan importante rastrear los contactos, rastrear el 100% de los contactos y testarlos porque esos esos individuos, los individuos sin síntomas, tanto los asintomáticos como los presintomáticos son el principal motor de infección hoy en el mundo. Los fueron desde el inicio, hoy simplemente lo sabemos con datos experimentales y es una diferencia fundamental con respecto por ejemplo al SARS de 2003 donde los individuos empezaban a excretar el virus, a expulsar el virus ya cuando tenían los síntomas y por eso fue mucho más fácil de controlar que en el caso del SARS-CoV-2. Con respecto a la pregunta de la inmunidad que es una pregunta que yo recibo mucho y yo recuerdo que hace unos meses cuando conversamos ya estaba esta pregunta pero ahora yo la recibo incluso más, hay mucha más preocupación porque salieron un par de trabajos ¿Ya? En los cuales se mostraba que los niveles en biología se llama títulos de anticuerpos específicos para el virus pero particularmente los niveles de anticuerpos neutralizantes que son los más importantes en el entorno de la inmunidad contra el virus caían a partir de los tres meses. Lo primero es que al menos uno de estos estudios es un estudio pequeño es posible realmente es posible y se ve en el estudio pero hay que separar las cosas ¿Por qué? Porque tenemos inmunidad humoral que es la inmunidad de anticuerpos pero tenemos también inmunidad celular que es importante y que ya se ha visto que funciona para y que para el SARS de 2003 y también para el SARS con 2 y de hecho cuando hablemos de vacunas yo voy a hablar nuevamente de la inmunidad celular. Eso es un elemento importante y el segundo elemento importante es que hasta este momento no hay no existe ninguna evidencia documentada de casos de reinfección hasta este momento no existe quiere decir que caigan los niveles de anticuerpos a partir de los 3 meses es una digamos que una alarma no quiero utilizar términos alarmistas pero es un elemento a tener en cuenta incluso para 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 ver cuánto tiempo va a durar la inmunidad potencialmente proporcionada por la vacuna pero la realidad es que hasta este momento no existe ningún ninguna evidencia sustancial contundente de casos de reinfección por el coronavirus por el SARS con 2 yo quería aclarar Hassan el problema de los aviones ¿se escucha? sí perfectamente iba así a preguntarle en los aviones yo creo que hay varias cosas que hay que aclarar el comportamiento del avión a pesar de ser un espacio cerrado es que le tenemos mucho miedo el sistema de ventilación que tienen los aviones hacen de los aviones un sitio seguro seguro para no ser contagiados de COVID y ahí los ejemplos son en miles el primer paciente que viene de China o que se supone que viene de China porque cada día aparecen más teorías que se aparecen aguas albañales dentro de poco el SARS estaba aquí antes que se fundara Roma pero cuando hablas de los aviones que vienen de China nadie contagia a nadie en un avión los casos que están saliendo en Cuba de pacientes que son importadores importados no han contagiado a nadie en el avión en Valencia el caso más típico de esto es cuando van los seguidores del equipo de Valencia al club de fútbol a Bérgamo a ver a la Atalanta a jugar la Euroleague van dos mil valencianos y cuando regresan la cantidad de virus que traen son los que se han contagiado en Italia pero dentro del avión son incapaces de contagiar a otro turista a otro pasajero del avión yo he cogido recientemente un avión hace dos días estuve fuera de Valencia y los aviones tienen medidas de seguridad extremas con mascarillas es desinfectante pero vuelvo a repetir que los aviones son sitios seguros está claro que el avión no te cubre el COVID si tienes el COVID lo vas a transportar hay un vídeo muy bueno de Jesús Elise que es uno de los seños humanos de Iberia que explica cuáles son los sistemas de reciculación del aire del avión hay tres motivos grandes el filtro de partículas ozonizadas que tienen impide a grandes rasgos la transmisión del virus lo otro es el sistema de aire que tiene el avión al ser vertical el aire que te da sobre ti evita que el esparcir el virus de forma lateral y contagiar a la persona que tienes al lado y la reciculación constante además de tener ese filtro de partículas también es un motivo por lo que los aviones vuelven a ser sitios seguros ahora yo creo yo creo y estoy a favor de las medidas drásticas a todo turista y cuando digo medidas drásticas es que todo turista que llegue hay que hacerle una PCR y yo no sé si el aislamiento recomendado tendría que ser de cuarentena de 14 días pero por lo menos tener un aislamiento lo más limitado posible al menos una semana que es decir que la PCR salga negativa después del quinto hasta el séptimo día que siga manteniendo negativa y a partir de ahí yo creo que puede ser una vida un poco más normal lo he explicado otras veces mi hija estuvo en Estados Unidos y vino vino a mediados del principio del mes pasado y aquí no se le ha hecho ni PCR ni serología entonces por suerte no tiene nada tuvo la posibilidad de hacérsela pero fuera del sistema y fue negativo pero yo creo que los aviones no es un sitio donde hay que estar preocupado hay que estar preocupado con la importación que puede tener el servicio Doctor tengo antes de pasar a mí que tengo una pregunta que es clínica de alguna manera dice que si es cierto que un asintomático puede tener hipoxia feliz es decir aunque no tenga síntomas baja la concentración de oxígeno en la sangre ¿ha visto usted algún caso de este tipo? Sí, sí, sí estamos viendo pacientes que toleran perfectamente yo no creo que la palabra sea exactamente asintomático son pacientes que llegan al hospital y toleran y tienen una tolerancia perfecta no presentan una falta de aire evidente sin embargo cuando le pones el pulsosímetro para medir el oxígeno que tienen tienen una hipoxia feliz es feliz porque la toleran sin mostrar síntomas de agravamiento en otro momento con esa cantidad de oxígeno en sangre el paciente estuviera mucho más sintomático la hipoxia feliz es una alarma es una alarma yo creo que cuando un paciente está tolerando perfectamente tener tan poca cantidad de oxígeno en sangre es momento de tomar actitudes médicas urgentes e intensivas muchísimas gracias están viendo al doctor Daniel Sánchez Díaz-Canel desde Valencia España y a Amilcar Pérez-Riverol científico cubano que también ha hecho mucho por la divulgación y la educación de la audiencia cubana y de las redes de hecho tenemos una pregunta desde Brasil ya Amilcar pero esa te la dejo para después porque está relacionada con otra que nos hicieron sobre la cantidad de test de PCR diarios en Cuba antes de eso y era un tema que tú querías mencionar vamos al tema de las vacunas porque en estos días ha sido muy recurrente la noticia de que Oxford está cerca de ya tener una vacuna un candidato vacunal al mismo tiempo también hay noticias de apertura de plantas de producción de medicamentos que han funcionado en el tratamiento en algunos países incluida Cuba ¿cuán cerca estamos de una vacuna? pregunta a una de las usuarias ¿qué garantiza que todos podamos acceder a ella y si llegamos a tenerla para vacunar a todo el mundo? tres preguntas en una a ver si te acuerdas de las tres cuál de ellas prefieres voy a intentar responder a las tres para recordar a las tres bien primero ¿cuán cerca estamos de una vacuna? yo diría que en la mejor de las expectativas para final de año es posible que tengamos una vacuna yo quiero hacer una salvedad porque tú sabes Hassan recientemente hace dos tres días yo publiqué un trabajo sobre sobre el tema de las vacunas y ya he recibido varias preguntas relacionadas con el tema ¿por qué no mencioné en el trabajo y por qué no se habla tanto del candidato vacunal de la empresa Gamaleya rusa que dos días después o un día después que salió esa publicación o que yo terminé de escribir ese trabajo pues salió un titular en CNN diciendo que esta empresa y las autoridades diciendo que hasta el 10 de agosto pretendían tener ya definitivamente la aprobación de este candidato ¿qué pasa con este candidato? es que este candidato no hay información pública sobre la fase 3 de los test en ensayos clínicos y por eso es que yo no hablé tanto sobre este candidato pero quería mencionarlo porque este titular de CNN ha sido muy divulgado y bueno es importante es muy importante y muy esperanzador la idea de que podamos tener una vacuna aprobada yo quiero hacer la diferenciación entre la aprobación de una vacuna la distribución y finalmente que llegue a todo el mundo todo eso es tiempo porque en los titulares a veces no se diferencia entre cuando se aprueba una vacuna y el tiempo que va a demorar hasta que llegue pero vuelvo a la pregunta y digo en la mejor de las circunstancias si todo sale bien en la fase 3 en este momento ya hay 6 candidatos que están en fase 3 tendríamos una vacuna aprobada aprobada para finales de año digamos diciembre mi a partir de mi experiencia yo soy más conservador más prudente en este sentido y creo que deberíamos tener una vacuna aprobada para el primer trimestre de 2021 y por la evaluación que he llevado de cada uno de los candidatos creo que las vacunas que dan digamos que más esperanza en este sentido digamos en la rapidez y también en la seguridad y eficacia está por ejemplo la vacuna de la universidad de Oxford en conjunto junto con la empresa AstraZeneca de Suecia ¿por qué? bueno porque los resultados del ensayo 1 o 2 ya están publicados y fueron con resultados muy buenos y además porque esta vacuna usa un enfoque que es un enfoque que ya que ya ha sido muy utilizado para otras vacunas lo que ayuda en la confiabilidad y además a la hora de la revisión por las agencias regulatorias se ha hablado mucho de la vacuna de Moderna realmente ha sido impresionante la velocidad con que se ha desarrollado es una vacuna que además parece tiene muy buenos resultados pero bueno en definitiva el timeline digamos está yo creo alrededor de finales de este año si todo lo que falta en cuanto a evaluaciones sale bien o con mayor probabilidad primer trimestre de 2021 pero ojo estamos hablando de aprobación luego faltaría la distribución de esas vacunas y aquí hay un problema porque hemos visto que hay un fenómeno que se ha comenzado a llamar nacionalismo de las vacunas ya y es países intentando asegurar para sí priorizar para sí la mayor cantidad de dosis posibles para aplicar en su población y eso podía dificultar el acceso a otras a otros países incluso a países con un alto nivel de impacto la buena noticia es que hay varios candidatos en los cuales los los CEO o los directores científicos de las de las empresas han dicho públicamente que van a garantizar van a intentar garantizar un acceso generalizado es el caso por ejemplo de la de AstraZeneca que ya afirmó que tendría por ejemplo 300 millones de dosis disponibles para Estados Unidos pero otras 2 billones de dosis para el mundo aquí por ejemplo en Brasil esa vacuna está siendo ya evaluada en la fase 3 de ensayos clínicos y estaría disponible y la idea debe ser que a través de la OMS de los organismos internacionales de la Organización Panamericana de la Salud pues se garantice una distribución distribución que lleva tiempo y luego la campaña de vacunación organizada que también lleva un tiempo y una campaña de vacunación que debe tener como prioridad el personal de salud debe ser las primeras personas que tengan acceso a la vacuna los que están en la primera línea y los grupos de riesgo que están definidos claramente en la epidemia ¿ok? Perfecto muchísimas gracias un bosque la recorriste a las tres en qué tan cerca estamos que alcanzará para todos y dame fíjame cuál era la tercera la tengo notada por aquí disculpa Sal que garantiza que todos podamos acceder a ella sí te escucho disculpa que todos podamos acceder a ella bueno ya lo mencioné hay gobiernos que ya han realizado una inversión importante y han asegurado contratos para garantizar un grupo de dos y lo hemos visto por ejemplo en el caso del gobierno de los Estados Unidos con el candidato de Pfizer con el candidato de Moderna con el candidato de AstraZeneca pero también hay candidatos como el candidato de China o el propio candidato ruso que van a tener distribución internacional no quiere decir que los candidatos desarrollados en Estados Unidos y AstraZeneca no y debe ser a través de organizaciones internacionales en todo caso yo quería mencionar una cosa importante y es que es una muy buena noticia que no sea un solo candidato o dos candidatos sino que estamos hablando de seis candidatos ya en fase 3 ¿por qué? porque lo que sí sabíamos desde el inicio es que tenemos billones de personas en el planeta esperando por esa vacuna por tanto un candidato a vacunar no iba a ser suficiente la buena noticia es ver que hay al menos seis candidatos que están en fase 3 y que los ensayos anteriores en fase 1 fase 1 o 2 como se han hecho porque para apurar un poco el desarrollo de la vacuna se han hecho las fases de evaluación simultánea pues han dado buenos resultados perfecto muchísimas gracias Amirca Pérez Riverol doctor Daniel Sánchez considera que el uso masivo de mascarillas aunque sean de tela sean de tela puede ayudar a que termine más rápido la pandemia estoy convencido 100% no tengo ninguna duda todo tipo de medidas de higiene de distanciamiento de protección nos va a ayudar a evitar los contagios no te va a garantizar ninguno el 100% de poder evitar el contagio pero estoy a favor de usar mascarilla hasta que logremos de verdad tener criterios de control de la pandemia en estos momentos nadie puede decir que tiene criterios de control de la epidemia yo quería aclarar una cosa en lo que apoyando totalmente lo que ha comentado Amirca en lo que llegan las vacunas yo creo que hay se oyen noticias que yo creo que han causado un efecto negativo a la hora de ser interpretada por la población en general y es la seguridad que hay con los dos tratamientos estos antirretrovirales que han aparecido tanto el Rendecivir como el Apifavir producido por Rusia y Rendecivir producido por Gilead una multinacional norteamericana ninguno de los tratamientos con antirretrovirales ninguno de los tratamientos con antirretrovirales cura el coronavirus yo creo que eso hay que tenerlo muy claro es decir el medicamento ruso el Apifavir es un medicamento basado en uno japonés que es un medicamento que se usa en las gripes en Japón que es el Favipavir y el medicamento norteamericano que es el Rendecivir que parece que tiene un estudio que está patrocinado por el laboratorio que lo fabrica que ya deja bastante que desear que un laboratorio patrocine un estudio que va a publicar desde el punto de vista de transparencia a la hora de interpretar sus datos dice que en el paciente grave este medicamento logra que el estadio hospitalario pase de 11 a 15 días en el paciente grave en el paciente leve o moderado no hay ningún cambio entre poner Rendecivir y poner placebo y yo realmente creo que un paciente grave comparar un medicamento contra no poner nada es bastante difícil de creer éticamente quiere decir a este paciente que está grave aunque tú no le pongas el Rendecivir le habrás puesto otro tipo de soporte ya sea ventilatorio ya sea como se habla con los corticoides que sí parece que realmente dosis altas de corticoides en este caso de exametasona o metiprenisolona el corticoide que se tenga mejoran mejoran la supervivencia disminuyen la estadía y evitan sobre todo el paso a la famosa etapa grave del desarrollo de la neumonía por la COVID entonces yo creo que la mejor vacuna en estos momentos es tratar de no contagiarnos no nos confiemos al 100% en los tratamientos que hay es verdad que los tratamientos que hay en el mercado tienen mejor resultado en la población joven que la población joven porcentualmente en comparación con la población mayor se agrava menos llega menos a los estadios graves también es verdad que la población joven tiene muchas menos enfermedades crónicas con el mismo paciente y el adulto mayor el paciente mayor de 65 puede ser hipertenso diabético ya haber tenido algún trastorno cardíaco pero yo creo que la mejor vacuna en estos momentos es seguir esperando optimistamente que llegue la vacuna no confiarnos al 100% de los medicamentos que hay es verdad que hoy nos manejamos mucho mejor que hace tres meses con los recursos que tenemos y nada cuidarnos sobre todo seguimos en esta conversación que estamos haciendo en vivo por las páginas del toque periodismo del barrio en el seguimiento al tema de la COVID-19 siguen llegando preguntas yo invito a que todavía nos queda un ratito de conversación así que si les parece interesante esto que se está debatiendo aquí quieren que otras personas también puedan hacer sus preguntas por favor compartan este enlace y vuelvo a ti Amilcar porque nos entró una pregunta que vuelve sobre el tema de la vacuna la primera parte la primera parte de la pregunta no es una pregunta es casi una afirmación la COVID será algo para toda la vida o es algo que estará presente y reemergiendo constantemente o pasará la historia cuando tengamos una vacuna ¿qué riesgos se corren si la vacuna es apresurada? bien Kazan yo voy a responder esas preguntas pero a mí me parece interesante te voy a pedir permiso a ti a los que están conectados para dar algunos datos respecto al tema de las máscaras porque a mí me parece fundamental la pregunta era si las máscaras iban a adelantar el final de la pandemia yo diría que adelantarían es decir acercarían el final de la pandemia mi respuesta sería las máscaras van a permitir que tú los que son cercanos a ti tus familiares tus amigos tus contactos lleguen al final de la pandemia tal vez no adelanta el final pero asegura y modifica cómo vamos a llegar al final de la pandemia que insisto en mi criterio va a ser con una con una vacuna y no es una afirmación por una sospecha es que hay datos hay datos que respaldan la eficiencia de la de las máscaras y yo últimamente he intentado insistir mucho en eso primero porque las máscaras ya se saben que funcionan en general ya se sabía que funcionaban en general para virus respiratorio y esto es un virus respiratorio pero es que hay datos de mucha fuerza hace algunos unas dos semanas yo compartí un trabajo un informe en realidad del CDC de los Estados Unidos en el cual se vio que dos estilistas norteamericanas peluqueras que habían dado que eran positivas a coronavirus tuvieron tuvieron durante varios días 139 clientes 139 clientes y no estamos hablando de dos de tres 139 clientes en este análisis se vio además en un salón cerrado en este análisis se vio que el 100% de los pacientes habían usado algún tipo de máscara y aquí yo quiero hacer una cosa dar otro mensaje importante la peor máscara la única máscara que no funciona es la que no te pones ¿ya? entonces hay varios grados de eficiencia pero funciona y se vio en este trabajo las personas estas 139 personas estuvieron de 15 a 45 minutos expuestas al virus muy de cerca porque las estilistas eran positivas estaban en el momento además de contagiar porque después se vio que contagiaron a sus familiares claro en casa donde no usaban máscara y sin embargo ninguno de estos 139 clientes se contagió ¿por qué? porque tanto los clientes como las estilistas estaban usando máscara pero yo digo más ¿ya? Italia tuvo uno de los peores brotes fue el primer fue el primer epicentro del occidente probablemente fue el país por la que todos nos enteramos realmente de qué iba esto lo grave que era todo esto Italia controló su brote inició la desescalada en mayo y a pesar de que aún informa casos alrededor de doscientos y tantos casos diarios Italia ha conseguido controlar y tener lo que llamamos baseline claro una línea controlada y manejable de casos lo que casi todos los especialistas coinciden además de la disciplina que es muy importante es que el 90% de los italianos hoy usa máscara incluso cuando vienes de un brote tan fuerte como el que tuvieron ya incluso cuando hace tres meses iniciaron casi tres meses ya iniciaron la desescalada las máscaras han ayudado a contener los rebrotes las máscaras son fundamentales para el cómo vamos a llegar al final de la pandemia la pregunta era vamos a la pregunta la pregunta decía que si vamos a tener la COVID para toda la vida si reemergerá o pasará la historia cuando tengamos una vacuna ya le adelantaste que tú eres de la tesis de que la pandemia terminará con la vacuna pero que termine la pandemia no necesariamente significa que desaparezca la enfermedad y además el usuario se pregunta qué riesgo se corren si la vacuna es apresurada bioseguridad por el que te aparece el tema ya sí sí seguramente voy a comenzar diciendo que todo dependerá de hasta el alcance y cuánto consigamos hacer una distribución equitativa y generalizada de esa vacuna si todas las personas si la cantidad de personas necesarias para eliminar totalmente la circulación del virus son vacunados pues probablemente consigamos eliminar pero en mi criterio por lo que yo he visto para otro tipo de padecimientos hay regiones en las que va a ser muy difícil que toda la gente que necesita la vacuna tenga alcance a la vacuna y probablemente hay una potencialidad de que entonces haya remergencia lo que sucede es que teniendo la vacuna y teniendo además un altísimo porcentaje de la población ya inmunizada pues los brotes tendrán menos impacto y sobre la pregunta de la bioseguridad a mí me parece una pregunta fundamental fundamental por dos elementos primero porque por garantizar la seguridad de una vacuna sería fatal que por adelantar etapas la vacuna no sea segura y tenga efectos adversos graves porque eso comprometería no solo la salud de las millones sino millones de personas que van a recibir esas vacunas sino a las vacunas no solo a la vacuna del COVID sino a la lucha contra una gran cantidad de enfermedades que dependen de la aplicación de la vacuna todos sabemos que en los últimos años ha aumentado muchísimo este tema del movimiento antivacunas ya incluso es interesante hay una una encuesta que salió publicada hace poco tiempo decía que alrededor del 50% de los norteamericanos no estaba dispuesto a ponerse una vacuna de sal aunque otro 30 sí aunque otros 50 sí y había una duda el otro 30% decía que iba a haber ya entonces el riesgo es elevado es elevado en el sentido el riesgo es elevado si no se hacen las cosas bien yo no estoy diciendo que las cosas no se estén haciendo bien ¿ok? sí que las cosas se estén haciendo apresuradas no no implica que no que no se están haciendo bien ¿ya? es que se están adelantando los tiempos y hay además razones que no solo tienen que no tienen que ver con hacer las cosas mal por las cuales ha sido posible adelantar los tiempos primero había proyectos que ya tenían plataformas montadas que son semejantes a las que se está utilizando para producir las vacunas de este coronavirus segundo ha habido una colaboración sin precedentes en el mundo para el desarrollo de esta vacuna tercero y muy importante la cantidad de dinero que se ha puesto es enorme solo la operación de los Estados Unidos ha puesto 10 billones para el desarrollo de una vacuna ¿ya? pero la mayoría de las instituciones regulatorias la FDA en los Estados Unidos la Anvisa aquí en Brasil han dejado muy claro que si las vacunas no cumplen los parámetros de seguridad y de eficacia pues no van a ser aprobadas ¿ya? y eso da confianza Muchísimas gracias por tan abarcadora pregunta la levantas en el aire usted está de pelotero hoy Daniel está tirándose en diving como nuestro estimado y así el puente voy con Daniel a un tema hay un tema que está preocupando mucho por supuesto de las personas porque ya estamos en agosto mañana y ya se perdió de alguna manera se modificó seriamente un curso escolar y estamos a las puertas los países como Cuba el curso escolar comienza en septiembre pero otros países como Estados Unidos donde el curso escolar empieza en agosto pues está produciendo la tensión en torno a si reabrir escuelas no reabrir escuelas como reabrir las escuelas hay países que pueden enfrentar estrategias de clases online pero hay otros países como Cuba que lo demostrado no podía hacerlo y la estrategia de las teleclases tampoco es que sea muy eficiente para mantener el proceso educativo en marcha ¿es seguro que regresen los niños a las escuelas? doctor Daniel bueno yo creo que eso es un tema yo soy médico yo creo que es una pregunta un poco complicada un poco complicada primero yo creo que la madurez de un niño no le garantiza si tú pudieras tener la certeza de que el niño va a estar como decía Mika poniéndose la mascarilla en nasobuco no se lo va a quitar sería yo creo que te podría decir que si se mantienen las distancias si la higiene en las escuelas si hay jabón si hay agua para lavarse las manos y se mantiene la distancia y se puede garantizar que hay una una protección adecuada yo podría decir que con limitación de la cantidad de alumnos por clase por aula se podría reiniciar el curso escolar e independencia de cómo esté el comportamiento de la epidemia en ese momento vamos una cosa es lo que uno quiere lo que uno sueña otra cosa es la realidad sabemos cuáles son no las filosóficamente cuál es la verdad pero yo lo veo bastante difícil muy difícil lo veo muy difícil porque hace poco hablábamos de que teníamos la impresión estaba Minker también estábamos en minuto 80 el partido 1 a 0 ganado en un fútbol o en el octavo inning ganando 2 por 0 gol de pelota y hoy nos hemos dado cuenta que estamos en extra inning y en prórroga del fútbol y no sabemos cómo va a terminar el partido hoy por hoy el partido lo que se ha cambiado es que ya han sacado a todos los viejos y están ahora jugando los jóvenes que la intensidad del partido es distinta que la complejidad del partido ahora mismo es totalmente un escenario totalmente distinto al que teníamos hace tres meses atrás pero yo decir que en septiembre estamos ya primero de agosto como quien dice estamos aún más vista no lo tendría muy claro no lo tendría muy claro y además por un simple motivo los niños se complican poco muy poco esto de la Kawasaki se ha visto que tampoco tiene ningún tipo de trascendencia de implicación sobre la evolución de los niños pero los niños y los abuelos los niños y los tíos y el cuidador y los abuelos yo creo que el problema está ahí no sé qué opinan Minkert si le pasan la pelota si no dejamosla ahí porque tengo una pregunta que creo que va a resultar interesante pero si Minkert quiere decir algo yo no lo interrumpo por supuesto adelante Minkert a mí me gustaría decir algo no te coimas yo no yo no yo comparto la preocupación de Daniel 100% pero yo creo que es importante la idea de que la prioridad el punto de partida tiene que ser que los niños vuelvan a la escuela es decir ya a partir de ahí uno puede evaluar y no puede ser una evaluación homogénea para todo para todo un país porque la situación epidemiológica en cada país o en cada región de país de diferentes países es diferente ¿ya? pero la prioridad por el impacto que tiene desde el punto de vista de la educación del niño de generaciones que van a perder un año entero de los padres que que tienen a los niños en casa que tienen que trabajar en fin yo creo que que desde todo el punto de vista el punto de partida tiene que ser intentar que los niños vuelvan a las escuelas ahora lo que no puede ser es que vuelvan y que no exista una seguridad para ese ese regreso tanto para el niño como para los profesores es importante siempre se habla de los niños de los niños en la escuela pero es importante hablar de los de los profesores de la seguridad de los profesores y luego de los de los familiares ¿qué es lo que yo creo que hay que evaluar? bueno hay que evaluar inicialmente la actividad viral que hay en una región determinada en la región donde está cada cada escuela no es lo mismo el regreso a la escuela en una región donde tú no tienes casos o tienes uno o dos casos diarios que en una región donde tú estás informando una elevadísima circulación del virus transmisión del virus actividad viral en general eso sería fundamental para decidir si se puede y por eso es tan importante controlar el rebrote si los países que han pasado a la desescalada entre ellos estamos hablando de España y de Cuba es vital controlar los rebrotes porque ese es uno de los factores fundamentales para que el regreso a la escuela sea lo más seguro posible y luego hay otro tipo de medidas que está relacionado con la capacidad de testing que tú tengas para poder testear cada vez que se dé un evento por la capacidad de rastreo de contactos que cada región tenga hay medidas que se pueden hacer como dividir y tener clases en una parte del grupo de mañana otra de tarde reorganizar un poco reajuntar un poco los planes de estudio dividir los horarios pero yo creo que es importante intentar no a cualquier costo pero intentar que los niños regresen y por la salud mental de niños y padres exactamente doctor Daniel voy con usted otra vez ¿qué evidencia científica existe sobre la utilidad o efectividad de la hidrocicloroquina para tratar la COVID y cómo cambiarán los hospitales después de esta pandemia? ahora más unidades de cuidado intensivo esta pregunta fue específicamente para usted una de nuestras usuarias destacadas Elena Lloro mira yo creo que hablando de la hidrocicloroquina hoy por hoy la hidrocicloroquina está desusada de hecho en mi hospital en mi hospital ahora tenemos cinco pacientes ingresados desde el rebrote he vuelto a decir que aunque estamos teniendo muchos casos graves hay muy poco hay un paciente en cuidado intensivo y tres y cuatro en planta hospitalización y ninguno está usando hidrocicloroquina por protocolo se ha desestimado su uso no hay ninguna ventaja de hidrocicloroquina en relación a no hacer nada a no dar nada y yo creo que no no es necesario pensar en estos momentos en un tratamiento activo o masivo con hidrocicloroquina como se había planteado en un principio cuando empezó esto de la COVID de forma profiláctica para evitar el desarrollo de la enfermedad aquí se hizo un estudio en Barcelona y los resultados no están publicados así que si no están publicados por algo será pero no hay no hay ningún tipo de evidencia de la hidrocicloroquina vuelvo a repetir lo mismo que dije hace un rato yo creo que en estos momentos decir que hay un medicamento 100% efectivo para el tratamiento de la COVID o sus complicaciones es un riesgo muy alto yo creo que estamos aprendiendo esto es una enfermedad de 7 meses todavía estamos aprendiendo lo que tenemos que hacer pero no hay un tratamiento totalmente efectivo y yo hidrocicloroquina creo que es de los que más evidencia han perdido han perdido y la segunda pregunta era Hassan si hay más habrá más unidades de cuidados intensivos bueno yo creo que lo que hay que hacer es tratar de tener yo creo que las unidades de cuidados intensivos son costosísimas tener unidades de cuidados intensivos no utilizada yo creo que es un error lo que yo sí creo que los hospitales del futuro las unidades tienen que ser polivalentes en tener la disponibilidad de convertir cualquier sala en una unidad de cuidados intensivos no crear esto está estudiado cuántas camas tiene que haber por cuidados cuántas camas de cuidados intensivos debe haber por población cuántos respiradores se supone que debe haber entre 30 y 35 respiradores cada 250 mil habitantes es más o menos lo que se cree pero en esta situación que nos desbordó al principio de la epidemia como sobre todo el impacto que tuvo en Madrid siempre he dicho que Valencia no tuvo ese mismo impacto se vio que la necesidad de tener unidades que pudieras convertir puntualmente en unidades de cuidados intensivos sería lo ideal crear unidades de cuidados intensivos por si bien otra COVID yo creo que es un error yo creo que hay que estar preparado y tener la forma de una planta poderla hacer de una planta de hospitalización poderla hacer polivalente y que tenga sus acoples de oxígeno para poder ventilar a pacientes graves pero sobre todo es tener las armas y los recursos humanos pero no gastarnos todo el dinero en eso no creo que sería recomendable muchas gracias voy a ti a Bitcar Elisa Vila pregunta lo siguiente estamos en verano en el hemisferio norte y el trópico es tiempo de dengue y otras enfermedades habituales ¿cuál es la interacción entre la COVID y el dengue? si es que existe alguna ha escuchado la usuaria ha escuchado cosas al respecto de México y Centroamérica yo tengo que decir sinceramente que yo no he leído mucho no he visto muchos datos al respecto aquí donde yo estoy en Brasil hay una situación importante con el tema o hubo ya no tanto porque estamos en invierno hubo una situación importante con el tema del dengue como pasa anualmente pero yo no he visto muchos trabajos en cuanto en cuanto a a que se agrave la condición o que haya existido co-infección entre el virus del dengue y el virus de COVID y que eso haya agravado realmente yo desde mis conocimientos de virología lo esperaría totalmente pero yo no he visto muchos trabajos hubo una circulación simultánea por supuesto con grandes niveles como siempre ocurre en América Latina de dengue en el mismo momento que estaba la explosión de COVID pero particularmente relacionado con casos en los cuales un individuo tuvo una co-infección yo no he leído realmente mucho trabajo sobre eso me quedo contigo y te hago otra pregunta que tenemos ahí ahora mismo si hay noticias en tus lecturas sobre avances resultados preliminares de los ensayos clínicos cubanos con el CIGB20 la biomodulina T los monoclonales es decir ¿hay algo ya que haya salido de los avances de estas investigaciones de ensayos clínicos cubanos? Sí bueno publicados en revistas yo sinceramente no he visto lo que yo sí he visto son cifras que el CIGB por ejemplo ha estado publicando con resultados realmente muy interesantes relacionados sobre todo con el GUS-BINCE con este péctido el el péctido del CIGB que es un inmunomodulador y que tiene todo sentido que aplicarlo porque hoy sabemos que hay dos fases fundamentales de la enfermedad una primera fase que es la fase de replicación viral y con un daño relacionado a la replicación viral y que después hay un daño que está más asociado a la reacción del sistema inmunológico y la y la y la prometa de citoquina y un péctido inmunomodulador pues tiene todo todo sentido de que tenga una actividad lo que yo sí puedo decirte casualmente hoy yo estaba trabajando en los datos relacionados con con la letalidad con la mortalidad y con la letalidad y hay datos muy 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 interesantes por ejemplo puedo decirte que hasta que hasta el 25 de mayo la letalidad en pacientes mayores de 60 años en Cuba era alrededor de 15,6 ¿ya? la letalidad en los últimos dos meses ha sido de 4,5 si hay una reducción de hasta tres veces en la letalidad de pacientes mayores de 60 años que son el grupo de riesgo por supuesto que hay una relación directa eso no se puede negar entre el descenso en el número de casos ya sabemos que se ha visto de manera general en varios brotes que cuando desciende el número de casos pues hay una tendencia a la letalidad y hago la diferenciación con mortalidad la letalidad la letalidad está normalizada entre el número de fallecidos por el número de casos confirmados pero esa esa disminución en la letalidad no solo se debe o no solo yo en mi criterio no solo se debe a la disminución en el número de casos sino algo está pasando en el tratamiento y perfectamente está relacionado con este con este grupo de medicamentos con el anticuerpo monoclonal con el con el péctido del CGB ahora comercialmente es un pinza y que ha hecho que de del que el curso de la del del brote en Cuba relacionado con la letalidad y la mortalidad haya cambiado muchísimo no estamos hablando de de uno y poco en la caída estamos hablando de tres veces menos y en la población de riesgo entonces en mi criterio hay algo que se está haciendo que perfectamente está relacionado con este tipo de 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 medicamentos que ha mejorado la la terapia y por tanto la expectativa de de que el paciente se se mejore en el caso de Cuba de hecho es interesante también que desde mayo no hay fallecidos en Cuba menores de 59 de 60 años si hay 5 fallecidos apenas mayores de 60 eso es otra cosa importante si hasta el 25 de mayo había 82 fallecidos después del 25 de mayo si 2 meses hay apenas 5 fallecidos y hay una caída en la letalidad de los mayores de 60 de 3 veces hay un artículo publicado sobre Ubinsa donde habla con una N de casos bastante reducida que es uno de los problemas que tiene el artículo de los problemas felizmente para Cuba de tener una N de casos donde habla que el medicamento lo que si logra es disminuir el criterio de pasar de grave al crítico y la estancia en unidades de crítico con respecto a no usarlo yo creo que es un dato bastante esperanzador sobre este medicamento pero yo creo que hay que tener claro que aquí estamos hablando de tres cosas distintas cuáles son los medicamentos de la COVID cuáles son los medicamentos de la etapa grave de la COVID y qué logran con esos medicamentos y después estamos hablando de las vacunas ninguna vacuna va a servir para curar la COVID en el momento agudo de la enfermedad ni ninguno de los medicamentos que se usan en la etapa grave de la COVID están demostrados que usándolo en etapas tempranas mejora la supervivencia disminuye el ingreso ni tiene mejor pronóstico de la enfermedad con estas tres cosas bien divididas yo creo que Juvincea es esperanzador vuelvo a decir tenemos la buena suerte de no ser una N en un número de casos bastante amplio por el comportamiento como decía como decía Miskar que ha tenido la epidemia en Cuba el manejo que se ha hecho de la misma pero bueno en la serie de casos esta que está publicado tiene tiene se nota se ve que tiene un efecto positivo a la hora de disminuir la mortalidad y disminuir la estancia en unidades de cuidados críticos bueno vamos a la última ronda ya de conversación que hemos estado conversando ya para una hora y treinta minutos casi vamos y por supuesto yo muy agradecido de todo lo que hemos podido responder quizás no podemos responder todas las preguntas pero quedan en los espacios de comentario tanto de la publicación en la página del toque como de la publicación del periodismo de barrio así que ustedes si después tienen tiempo ambos muy asiduos de Facebook pasen por allí y respondan alguna pregunta que probablemente se nos quede fuera del tintero por cuestiones de tiempo digo además que tendremos esta transmisión disponible en YouTube esta noche hora de acá de este hemisferio o de esta latitud pero voy con la última pregunta que me parece que va para ambos y la escogen responder tiene sentido seguir hablando de inmunidad de rebaño si los tratamientos han logrado bajar la letalidad no podríamos empezar a pensar en inmunidad de rebaño y a reabrir la vida qué hace falta para aplicar test masivos es otra de las preguntas pero va en torno a la el asunto de la inmunidad de rebaño y la sensación de estar ya seguros o que no tenemos más nada que hacer que contagiarnos y controlar la enfermedad para poder seguir la vida adelante ¿Quién se anima? yo creo que el tema de la inmunidad de rebaño a Mirka le encanta así que se lo dejo a él yo los test masivos Hassan esto es una cosa que yo creo que también se ha dicho por activa y repetirlo no está de mal los test hay que hacerlo con algún criterio de hacer test hacer test por hacer test vamos a poner un ejemplo 100 fuegos en la primera charla que tuve en la primera el coloquio este que tuvimos con 100 fuegos y en 100 fuegos llevaban 15 días sin pacientes hacer test masivos en 100 fuegos con 15 días sin pacientes ¿qué criterio tienes si tienes a bauta que le salen los positivos por todas las entradas de bauta entonces los test masivos tienen que ser proporcionales sobre todo o testear tienen que ser proporcional al impacto de la pandemia en un sitio determinado si no estamos gastando recursos innecesarios ah que va sobrado que te sobra todo y quieres hacerle test a todo el mundo pues hazlo pero primero hacer test por hacer test es un problema porque además hay que dirigir los tiros a donde tocan para testear a lo que nos hace falta hacerle a la población de riesgo a la población que puede tener una mala si yo tuviera todos los recursos para hacer test yo haría test sobre todo a la población más vulnerable a la que tenga mayores factores de riesgo de contraer la enfermedad y una vez contraer que tenga una mala evolución son los obesos los sedentarios los hipertensos los mayores de 65 años los que tienen cardiopatía isquémica los que tienen antecedentes de trombosis que si tú tienes que ir a la población que tiene un mayor riesgo de evolucionar mal para hacer test masivo sin muerte yo creo que tratando de mejorar el uso de los recursos no estaría indicado y lo otro como lo dice Hassan como lo dice Amica cada vez que puede hay que buscar cuál es la población indiana para hacer los test masivos cuántos test por enfermo cuántos test por positivos yo creo que ahí están los resultados que es decir se ve que quien lo hace bien tiene mejores resultados los test masivos no han sido la mejor forma de actuar en muchos sitios hemos visto repuntes en Corea que fue el ejemplo de los test masivos al principio de la epidemia así que yo creo que yo no los haría masivamente a no ser que me sobren los recursos Amica la inmunidad del rebaño bien la inmunidad del rebaño yo primero diría que depende del costo que cada que cada país puesto a pagar ya si la inmunidad del rebaño como elemento biológico existe ya pero el problema es que el costo en vidas es elevadísimo ya si nosotros vimos países voy a poner el ejemplo de España porque es un país que tuvo uno de los mayores brotes de las mayores cantidades de fallecidos por millón de habitantes y cuando se realizó el estudio de cero prevalencia que nos dice cuántas personas realmente es decir nos acerca más al número real de personas que han sido infectadas en la población porque una cosa es lo que tú confirmes mediante PCR que depende de la cantidad de PCR que tú puedas hacer cuando tú haces el estudio de prevalencia tú tienes una mejor foto de cuántas personas realmente cuántos qué parte de la población realmente se infectó pues los tres trabajos mostraron que el 5,2% de la población española solamente se había infectado y estamos hablando de miles y miles de fallecidos ese es el problema de la inmunidad de rebaño no es sólo el hecho de que demora sino que es la alternativa con un mayor costo en vidas y eso es lo que todos queremos dar una cosa importante es que la gente habla de inmunidad de rebaño estamos hablando de inmunidad de rebaño por vía natural quiere decir las personas se infecten porque luego podemos llegar a la inmunidad poblacional inmunidad de rebaño a partir de la combinación entre las personas que se han infectado y en algún momento se vacunen pero en todos casos optar por la opción de dejar que las personas se infecten es para mí totalmente descabeado por el precio en vidas que esa opción representaría estamos hablando de que solamente el 5% de la población española se infectó de que para llegar a inmunidad poblacional tendríamos que llegar al por lo menos 60% entre 55 60% incluso más depende de cada de cada de cada virus hay la mayoría de los trabajos habla de 60 a 80 si pusiéramos 60 para poner el mínimo hablando de 12 veces más la cantidad que ya se infectó de España y por tanto tendríamos que multiplicar potencialmente por 12 el número de fallecidos porque una cosa importante cuando hablamos de tratamiento Daniel lo ha dicho varias veces es que hoy tratamos podemos tratar un poco mejor pero la realidad es que el virus no hay elementos fuertes como para mostrar que el virus ha disminuido su virulencia su patogenicidad ya y los tratamientos que tenemos no son lo suficientemente superiores como para garantizar que todas esas personas que se infectarían si optamos por la inmunidad de rebaño se salvarían ni siquiera que un gran porciento se salvarían así que el costo sería tremendo y además lo hemos visto no solo en el ejemplo de España está el ejemplo de New York que el costo en vida fue enorme y llegó a un 25% la inmunidad por tanto para mí la inmunidad de rebaño no es para nada una opción yo le quiero agradecer a Milcar otra vez el impulso por haber estimulado que nos encontráramos otra vez también con el doctor Daniel Sánchez gracias por su tiempo a esta hora después de un día intenso de trabajo en Valencia a ambos muchas gracias yo les quiero agradecer este encuentro si quieren agregar alguna idea les dejo un minutico final si no pues le decimos le agradecemos a los que nos han estado acompañando el video queda disponible se puede seguir compartiendo y se puede volver a disfrutar o volver a buscar alguna información ya me están pidiendo por interno el enlace con el artículo sobre Juvinsa este medicamento no sé si dice bien el nombre está en Twitter lo pondré ahora en Facebook para que lo vean perfecto para que quien esté interesado pueda también leerlo e ir a las fuentes originales algo más que quieran agregar alguno de los dos Daniel yo dar las gracias como siempre un placer a ti a Milcar y muchísimas gracias nos vemos en la próxima así es pues todos tengan excelente tarde o noche o buen día así sea el momento en que se va a acompañar de esta conversación hasta la próxima hola hola hola